Otra vez las clases van a comenzar Yeah, hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó El verano terminó El verano terminó El año ya va a empezar, hay que volver a estudiar Las vacaciones se acabaron ya Yo ya me siento ilusionada Quiero poder ir feliz, echarle muchas caras Hay esperanza en los corazones Porque este año va a ser uno de los mejores En cada una de nosotros la ilusión De encontrar un nuevo amor ya nos llena de emoción Y regresando al colegio Todo el mundo tiene un mismo sueño Compartimos juntos el deseo Que este año sea mucho mejor Otra vez las clases van a comenzar Yeah, hay muchos sueños que alcanzar El verano terminó El verano terminó El verano terminó De nuevo a estudiar Hay que volver a empezar Con geografía, historia y matemáticas Tú no lo olvides No todo es malo Que aquellas chavas ya nos están esperando Apenas llevo Y todos son Ya están hablando de la hermosa que estoy No te lo creas porque es todo en vano Pues esos chavos miraban para otro lado Y regresando al colegio Todo el mundo tiene un mismo sueño Compartimos juntos el deseo Que este año sea mucho mejor Ya están hablando de la hermosa que estoy Ya el verano terminó Ya el verano terminó El verano terminó Otra vez las clases van a comenzar El verano terminó